Señor, yo no también le buen día oficialmente. Bueno, buen día oficialmente. ¿Cómo andás, Sole? Antonio, se viene el paro que habíamos anticipado ayer por América y por A24, general. Porque algunos están diciendo paro de transporte. Y yo te digo que ahora, en minutos más, va a ser un paro general porque se va a plegar la CGT de Moyano, la CTA de Michelli, la CGT de Barrio Nuevo. Y no descartemos, y lo digo ahora, ojo con muchos gremios de la CGT Valcarce, de la CGT Caló, de la CGT Oficialista. No va a haber colectivos, no va a haber trenes, no va a haber aviones, no va a haber barcos, no va a haber recolección de basura. Estamos hablando de la primera semana de junio. Yo te doy tres opciones, dos, tres y cuatro. Dos, tres y cuatro de junio, martes, miércoles o jueves. El tema de 24 o 36 horas, Antonio, es así. Barrio Nuevo y Moyano quieren 36 horas. Los gremios de transporte dicen con 24 estamos. Porque automáticamente, si no tenés colectivos, si no tenés trenes... Sí, pero aparte, nunca un paro de 36 horas es efectivo y lo que no quieren es que quede como un fracaso. ¿Por qué no es efectivo? Porque siempre, en las primeras 24 sobre la tarde, se empieza a normalizar la actividad. Exacto. No, y además 36 horas de paro en lo que refiere a algunas actividades, por ejemplo, basura se convierte en 48. Por eso, un paro de 36 implicaría para muchas actividades dos días de inactividad en la República Argentina. ¿A qué gremios oficialistas van a apuntar dos en particular? Uno, comercio. Ojo, porque una cosa es el paro tradicional al que estamos acostumbrados, que ya es fuerte. Pero si encima salís a la calle y no hay súper, no hay shopping y los negocios están cerrados, es un domingo. Claro, hay más que un paro, es un aburrimiento. Es un embole y es muy fuerte políticamente que te paren 1.100.000 afiliados de empleados de comercio. Y el otro gremio de cierro sería la UOM. Ya si la UOM se suma a un paro general, Antonio Caló, está enojado Caló, lo viene marcando. Bueno, no descartemos que se pueda llegar a sumar. Ahora, en las próximas horas va a haber novedades. Se va a plegar Hugo Moyano y Pablo Mechel. ¿En qué mundo vivís, Jonathan? ¿En qué mundo vivís? Argentina.